Y va peinando para atrás Israel Roldán, atención que se viene con todo feliz a buscar la pelota Está esperando la altura del punto penal, el envío que viene, golpe de cabeza Para que domine García, el centro que viene al área Y va a buscar Sarmiento, la pelota gana Retegui, va Sarmiento La bajó muy bien el remate al arco Este es Eduard López, pasó muy bien cambiando Sosa La deja justo para el centro Retegui Por López, la descarga para Rodríguez, va Santiago al arco Aquí va García ¡García! ¡García!